Yo os traigo un paquetillo de una tienda de bellas artes y la verdad me ha jodido bastante que cerrará Articomic porque era una tienda online donde he comprado muchísimo material de dibujo de Japón Y claro, al cerrárseme pues cosas que suelo comprar como las gomas de borrar de tombo, las finitas y esas cosas, las recargas, guardarlas, los recambios y esas cosas, donde las compraba Entonces compré por primera vez a la madriguera que era una tienda que ya conocía, no por haber estado físicamente en la tienda porque es de... es de Mala Eh... no, Granada, perdón, de Granada y... no, no he estado, no conozco la zona Y... pero sabía de ella porque, bueno, conozco de una chica que compra allí y hacen... tienen hecho... como cursillos creo y cosas así Bueno, bastan... sabía de su existencia por las redes, dejámoslo ahí Entonces compré a la madriguera y... vale, viene un bolsito de estas de mensajería y luego viene... así, empaquetadillo Y vamos a abrir Ay, este es lo del que sale bien, me gusta Es el que rompe todo, todo el papel, vale Voy a intentar no romper el papel que a lo mejor me sigo para otra cosa Quitamos el papel marroncito y... y nos sale... ah, mierda, ya lo ha roto Nooo, venía pegado adentro Y viene papel burbujas Con mucho más celo Bueno, que no es celo, parece espadarapo, no sé qué es No sé por dónde meterle mano, está demasiado bien cerrado Socorro Bueno, como ya dije un roto, pues voy a tirar por ahí La verdad es una tienda que... eh... para salir del apuro de ciertas cosas la veo guay Pero no sé si es porque es que online ofrece todo lo que tiene, pero no la veo muy... muy, muy surtida Bueno, tampoco... creo que es una tienda bastante reciente, con lo cual tampoco le voy a pedir milagros Porque bastante harán por sacar el negocio adelante Y viene una caja por un lado y otra bolsita de estas En la caja me han metido... eh... a ver... Vale, me han metido lo que era agarradito Entonces me compré un lápiz de Prismacolor Cool Erase En azul de este... no sé cómo se llama este azul ahora mismo Miren el nombre por favor del azul, por dios Bueno, del azul este que no te sale cuando haces... escaneos No sé si se ve el color azul Y teóricamente... bueno, sé que no borra bien del todo todo Pero bueno, confío... eh... para hacer los bocetos pues... cuando hay bastantes vueltas Ahora que os lo explico Mmm... Los bocetos que sé que van a ir a digital Me gusta empezarlos con rojo o azul Luego pasar a lápiz Y después escanear Y luego pasar ese lápiz a tinta Y... bueno, tinta digital, etc, etc, etc Y me compré uno de estos para probar Luego... eh... tenía los recambios que os hablaba antes Del Tombow Mono Zero Del... pues compré otro tubito Porque si no hay que ver el tubo donde lo compro Y luego, no sé qué pasó, que no encuentro mi cebra Entonces me compré dos cebras El Medium, que es el que tenía, que era el gris Y el fino, que de la otra vez que intenté comprar no quedaba Y en la tinta ya se lo tienen Así que me he comprado, pues, dos cebras El medio y el fino Para tintar Que la verdad, es bastante más sencillo de usar que el Pentel El Brush, claro, porque el pinto de ocasiones Y luego aquí, ya no me acuerdo qué pedí Vienen cosas Yo me había pedido una tinta y yo la voy a borrar No quiero romper el... zorrito No, 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 he roto todo el papel Vale, vienen La tinta, oh dios mío, pensé que era un bote mucho más grande He compré la de Letter Black 4 De todas las que vi... Bueno, esto sí que me gustó, que en otras tiendas no lo ponen Te explican bastante bien la diferencia entre las tintas de Letter, que hay varios O sea, no es que sale a blanco, negro y tal, no, 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 es que en negro hay un montón de ellas Y está bien explicada Y no me acuerdo exactamente, la voy a buscar un momentito ahora en internet Si encuentro el ratón de ordenador Y os digo las características de esta por si os interesa La madriguera La madriguera A ver, voy a mirar lo que compré y así luego pincho Bueno, o busco, no sé La madriguera Voy a buscar De-le-te-er 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 Hay tramas No me interesan las tramas No sé usarlas tampoco Bueno, tengo unos libros de cuando compré hace 20.000 años de cómo dibujar manga que sí me explicaba cómo usarlas Pero digamos que nunca lo he puesto en práctica Tampoco me fío mucho el tema Vale, he encontrado las 6, 1, 2, 4 Vale, la de Letter Black 4 está Las características son Es la tinta de más alta calidad de The Letter Resistente al agua Muy buena con los rotuladores de Al alcohol Y su negro es el más oscuro de las otras Entonces dije yo De todas Ya hay una tabla comparativa De todas las Que me ofrecen en negro La que vi que me Posiblemente me sirva mejor Perdón Para usar con Rotuladores Copic Y con acuarelas Pues era esta Entonces dije Dice una tinta Que me reúna las características O lo máximo posible Para poder usar todas las técnicas Que suelo usar Pues requiere Me apetece tener 20.000 botes de tinta Cuando apenas la uso Y... Y se me queda muerta la risa Porque esto voy a usar evidentemente Con plumilla O para rellenar los Pentel Brush Porque ¿Para qué voy a usar pincel para en tinta Cuando tengo el Pentel Brush? Que por cierto También perdí otro Yo no sé qué hago Perdí el Pentel El que tenía con tinta negra Yo no sé O sea, no sé Qué pasa Os lo juro De verdad Y luego la última cosa que compré Como os dije Es una... Comba de borrar No tenía la que había comprado Y me fiaba Que era parecida a esta De la misma marca Pero blanquita La Air O algo así No sé Y solo les quedaba esta Y dije, bueno, pues venga Vamos a probar Que de todas formas Miren, con más favoritas son La primera de todos Es de la misma marca esta La Tombow Mono Pero es otra Es... La que es Plastic Eraser No... Sí, esta borra muy bien Esta borra muy bien Me gusta mucho Pero... Pensé que la tenía y no Bueno, la que más me gusta De la Tombow Es una que es como... Que pone no sé qué Air Y os dejaré por aquí El dibujo Y la siguiente Que más me gusta Es de Faber Caster La de vinilo Que tiene el... Que es como esto Pero... Esto es verde Faber Caster es verde Y es blanca Y luego Esta borra muy bien Pero... Me gusta más La que os digo La Air esta Me gusta más Como borra, no sé A lo mejor es todo subjetivo Y son todos iguales Posiblemente Y... De gomas Y nada más Y lo que me han metido Es... Un par de caramelos blandos En plan detalle Lo cual agradezco un montón Porque me gusta que tengan detalles Y esto es de lo que he pedido La verdad es que fue un pedido Muy pequeño y muy barato 26 de septiembre Estoy haciendo un calor del infierno Y... Por tanto Me he comprado esta cosa Que al final Me está funcionando muy bien Confío demasiado Es del Tiger Es un ventilador De estos USB Que voy a enchufar A este Digo Digo Que no me ha sido tan súper bien Porque tampoco es Tan mega Rígida la estructura Como para aguantar En todas posiciones Hace un ruido del copón Y... A veces le pasa esto Que se queda pillado Más raro Más raro No sé Así que... Tampoco hace mucha inversión Pero bueno Quizás espera demasiado para lo que es Pero... Me ha llegado El regalo de Navidad De Navidad Uy... De cumpleaños Porque... Como todos los años El Sephora No me enviaba El descuentillo este De cumpleaños Entonces está reclamada Por Twitter Por primer Twitter Me han mandado Mi cupón Y aprovechando El descuento Me he comprado Una paletera que comprarme Desde hace tiempo Y ahora es el momento Me queda Conseguir Por mi cumpleaños La... Máscarilla facial Porque he ido a la tienda Y no la tenían Así que A veras para la próxima semana Bueno Tiene abre fácil Así una caja pequeñita No pedir la caja regalo Y... Os voy a decir una cosa Yo voy a saber antes Que si no pides La caja regalo Te la envía en más pequeño Lo voy a pedir antes Porque a veces he pedido Cosas que eran pequeñas Y me has enviado Una caja enorme Vale Pues... Viene así Con una mini caja del Sephora Y dentro una bolsa del Sephora Desde la tienda Toda ahí Entonces... Sacamos la bolsa De la tienda del Sephora Abrimos Y nos encontramos Primero de todo Compré dos mascarillas de Toni Molly Que son de las más barateras Y... No me acuerdo que va a caer a cada una La de... Algas era... Mmm... ¿Dónde está el español? ¿Dónde está el español? Y... Lo que más tenía ganas Ah bueno... Me voy a enseñar las muestras Como siempre colonias Que nunca huelo ni nada Aparte de unas de hombre Y ahora le quiero En fin Unas colonias Estas las tengo ahí Nunca las tiro Nunca las uso Se me ha caído Les pongo este por ahí perdido Si... Estas por aquí Y... Un caso si porque son perfumes Super... Fuertes Que no me gustan nada Y... Esto... Ay mira Esto si que es útil Una muestra de las toallitas De... De... Carbón de... El Sephora Que viene... Una... Toallita Pero bueno... Mmm... Vendrá bien A lo mejor para los viejos Pues mira Y... Ay dios mígros Si nunca tuve nada de esta marca La paleta de Anastasia Beverly Hills Ay es que es tan bonita La vi en persona Me pareció tan bonita Que tiene... Abre fácil con la pestañita esta Lo cual sale Es que me da mucha grima tocarlo El terciopelo Esto no me gusta Joder es que me esta dando muchísima grima Que horror Pero quien pensó esto Por favor Aparte pegatillas sobre la... El terciopelo Que grimita de verdad Es que tengo las pelas de punta Os lo digo en serio Que asco Bueno... Vamos a abrir la paleta Esto es como una tortura eh De verdad Nooooo Me viene un poco fallout De la esquina ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno... Gracias al plastiquero este No se me ha manchado la... El espejo Aunque también tiene un plástico Ufff Ah... ¿Por qué? Bueno Ya está... Ya está... O sea... Mirad estos colores Es que a lo mejor con esta luz no se ve bonito Pero... Mirad como brillan Es como una paleta urraca Ay... 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 Que me quemo Es que la línea de arriba Me parece tan bonita Con sus colores metalizados Es que... Es como... Pigmento prensado Súper intensos Bonitos Y... Los de abajo Me parecen súper bonitos también Hay dos satinados Bueno... No se... Es como... Se le cae un poco el fallout Yo diría que hay dos, tres satinados Y el resto son mates De la fila de abajo Y nada... Tengo muchas ganas de probar un look Con esta paleta A ver que sale No se... La gente de internet de cosas son muy chulas Pero yo no se si tengo este nivel Mmm... Pincelito este... Me parece un poco rudo, eh Un poco durito No es de mis favoritos De difuminar Y el otro... También un poco durito Ay... El pincel quedará ahí por si acaso Pero... Que bonita es la paleta Por dios Que maravilla Me encanta Y tiene imán Tiene imán Esto no lo dice nunca nadie Y me parece interesante saber Tiene imán Que bonita es Por dios Y nada... Y este es mi canal de cumpleaños Nos vemos en el siguiente vídeo Tengo un nuevo paquetillo Y... Y... Como sospecho lo que es Veo lo que es Veo lo que hay Y... Viene una cajita Que es otra cosa Que es otra cosa Pero supongo que lo habrán hecho Para que no se me estropeara lo que pedí Que... Según mis cálculos Pues esto es... El... Pilot Fusion De edición limitada Y los muca de peli Que me costumo con la cara Porque es el edición limitada ya desde hace tiempo Entonces ya... Se cotiza Exactamente Que... La han metido... Han hecho esta caja Reutilizando La web kawaielimites.com Me encanta Pero no lo compré por Etsy Pero bueno da igual Será la misma... Tal... Me saco para que es más fácil Y... Es... Este diseño De las varitas Y todo esto Y... La verdad es que es Pilot Fusion De... Click Me gusta un montón Yo tengo... Tuve un... Primer Pilot Fusion En negro porque es el que lo que más uso Eh... Lo que la gente hace en azul Yo lo hago negro Entonces... Este lo tenía en normal de tapa Y... Hice... Desde tantos años Que lo acabé tirando Y... Este me lo compré No recuerdo si lo compré en Japón O también lo pedí por internet Eh... Es Pilot Fusion También otra edición de Sailor Moon Que... Mira la luna está así Y... Se pone Y... Este... Este... No es de la mismo... No es de lo que venden aquí en España Que normalmente encuentras el 07 súper fácil O sea 07 como... Este... 07 Y... Este... Es 05 La tienda que trae es 05 Y... Este nuevo que me compré... Nuevo... Es... 05 también Pero este espero que sea azul Si... Este es tinta azul Entonces lo que voy a hacer es dejarme este con negro Porque ya traía tinta negra Es negro Este es mi negro y este es mi azul Y ya está Y los dos de Sailor Moon me cookies Entonces... Yo soy mucho de papelería Este nuevo me encanta Por ejemplo tengo la... Pluma... Con la que se... Hacía los disfraces Pues pluma de verdad Y lo que pasa es que... Tiene un... Un cartucho muy rarísimo Y no encontré ninguno... Que le cupiera Y al final... Estoy usando todo el rato El mismo cartucho que trae Lo trae vacío Y lo que hago es rellenar... Con una aguja Entonces... Al final me sale muchísimo más barato Porque compro tinta... No en... Carchuchillos Sino así... Bote Y pues rellenando Ahora mismo tengo tinta rosa puesta Y... Y ve si hago... Ah... Y lo que hago yo Para que me salgan baratellos Incluso los que he comprado aquí Esto ya lo voy a tirar Porque ya está un poco cascado Tiene muchísimos años Es... Comprar... Las tintas... Eh... Las de 07 se encuentran muy fácil Si tenéis... Eh... ¿Cómo se llama? Mira, esta es de 05 Si tenéis letra grande Pues la de 07 va bien Pero si tenéis letra pequeñita Pues como que se queda muy... Muy gordo Entonces la de 05 os puede valer Y luego también hay uno aún más pequeño Pero tienen otra forma los bolígrafos Los... De forma así son de 07-05 Entonces... Esto lo compré en el campo Que era un pack Que tenía un montón de colores Y... De recambios Y esta cajita Para guardarlos así En el estuchillo En las recambios Y luego vi Y... No sé si lo tengo aquí a mano En el Carrefour Vale... Veis el pack Este venía un pack así Y... Y el estuchito este Y luego vi en el Carrefour Mmm... Mmm... A mi no lo encuentro Pero en el Carrefour Encontráis las... Estas son de 07 todas Si... El Carrefour Me ha costado Porque había mucha más abundancia Del 07 Pero... Hay cartuchos de recambio Del 05 Y si no por internet Los encontráis fácilmente Pero suele entrar al campo Y el Carrefour Y... Encontráis packs Que vengan bastantes Los de 07 Los encontráis en cualquier papelería Os lo venden en un paquetecito De 3 Pero estas que traigan Aún más cantidad Son más económicos De nuevo O sea nada Este look de otro vídeo Pero hay que aprovechar Que estoy maquillada Para... Hacer más vídeos Perdonad por la luz Pero... Mmm... Yo casi cierro más Es que no se ve O sea... Bueno puedo encender el espejo Por abajo Casi me da como el glow Vale pues Os comento He... He aprovechado ¿Dónde está? Aquí He aprovechado Que había Esta... Promoción En... Sephora Y me iba a Sephora Y... Bueno... Me ha gastado un poco Pero no, cosas útiles He regalado Este necesito Súper... Cutre... Lleva 7 veces de serie de maría bolsita Y encima Como por el caso es blanco Y por delante Esas rayas Mucho no me sirve para ir allí Para pasar los líquidos en el avión Que es para lo que suelo usar Estos tipos de bolsas Que te regalan En las perfumerías O droguerías Eh... ¿Qué me he comprado? Bueno pues Ya os lo he enseñado también En otro vídeo actualmente Con este look El... El... No sé cómo se llama esto El Super Coverage De Born This Way De Too Faced Que maravilla Me ha encantado Es hermosísimo Y... Tengo que hacerme Con el color Snow Pero es que es... Me ha encantado Me ha encantado Y si no tenéis tantas arrugas como yo Que os suena perejillo O las tenéis Pero podéis operaros Eh... Os van a super flipar Porque si alguien me está flipando Aun con las arrugillas Imaginaos no tener arrugas Porque tenéis esa parte lisa Maravillosa Me he cogido también Un serum Porque se me está acabando Lo que tengo del año de la conga Eh... Es un serum de... Bueno de los más baratos que hay Porque es de marca Sephora Y es para las arrugas De colágeno marino De ojos y... Ojo... Cara y ojos Para toda la cara Así... Ya está Y... No se que te saldrá Cuando acabe el todo, todo, todo El... El que tengo Pues uso este Más que nada estaba reponiendo cosas Que tenía así medio Casi para acabar Aprovechando la oferta Que por cierto El Super Coverage este Era para Reemplazar a esto Que no está agotado Pero me huele mal Y... Ya habéis visto en el vídeo Que comparar este olor Con el del otro producto nuevo Es que este Realmente se me ha pasado Y por eso Me picaba en los ojos Porque... Se me ha pasado Por temperaturas Por lo que sea Porque ha llevado un tiempo Se me ha pasado Luego... Estoy casi para acabar Con este tónico Que es el tónico de Sephora De... 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 La... De... De... Y sobre todo la piel muy sensible Y con problemas Así que este me va bien Así que ya compro este porque sé que ese me va bien Luego Para finalizar Me compré dos cositos De estos super pequis de baño Efervescentes De estos como una bomba de baño pero pequeñita Que son bastante económicos porque la verdad Son super chiquitines Ahora que huelen y zorra idea Porque tienen nombres como batalla de almohadas Mañana radiante Y cosas así en plan What the fuck Mierda Dolores ese Y no como son de las cosas nuevas No tenía en donde fui a comprar Un muestrario de que cheira Entonces no sé Me cogí Batalla de almohadas Que no sé si con una me llega A lo mejor voy a comprar dos Y echar dos Y Rodando Bueno Este se llama literalmente Haciendo la croqueta a la hierba Haciendo croqueta a la hierba Y Patria de almohadas ¿Color será ese? Ni idea Ya lo comprobaremos No soy muy de baños Pero como hace ilusión Porque veo los videos en Instagram De las bombas de baño Y digo yo Yo también quiero Y ya nada más Porque ya me gasté bastante pasta Así que Esto es todo Hola de nuevo Hoy me han llegado dos paquetes Uno Ya pone que es Wish y Y como ya ponen lo que es Pues Es lo que es Que son las Gafas Caleidoscopio Algo así se llaman Que las compre Para el disfraz Que me pretendo hacer Así muy improvisado Para la ¿Cómo se llama? La potter cobre en Barcelona Que ahora se llama Wishmarker Y efectivamente Son las gafas Caleidoscopio O como quieras llamar Que pesan más De lo esperado No pensé que fueran tan pesadas Yo pensé que iban a ser así Ligeritas Pero pesan bastante Guau chaval Guau Que puto mareo Me está dando Guau chaval Es como tomarse drogas chungas Te lo digo en serio Uff De verdad que mareo Porque se ve todo Veinte mil veces Guau chaval Es como tomarse El ese de chungo Uff Es que encima Si miras para una pantalla Que tenga No sé a dónde mirar Sabes Veo tantas veces La misma cosa Si miras para una pantalla Que tenga iluminado O sea Retroiluminación Como se llame Sí que marea O sea Guau Yo no sé Como voy a aguantar Como eso todo el día Es que ¿Sabes cuántos aros tengo? Como siete No estoy de coña Hay muchísimos Los aros de luz Uff Ya ya Pasó el efecto del SD Uff Pero pesan Pesan Yo pensé que iban a ser Como más churreras A ver A ver si que Esto es plastiquete cutre Pero Los cristales Son pesados Y gordos Madre mía Bueno yo creo que están Bastante graciosas Para ir de bruja Eso sí Uff No sé cuánto aguantaré Con ellas Y luego El paquete misterioso Este Que no sé qué es Porque pone Que viene desde Madrid Y por el tamaño de la caja Yo diría que es el reloj Que me pedí Ese místico Que soy lo peor Me lo anunciaban Veinte mil veces En lista En todos los lados Y al final Acabé comprándolo Y lo perdí todo Y cuando lo compré Le di cuenta Que había más de dato En Wish Ah pues no No hay Es un paquete de Wish Y es una caja Que pedí Para los jabones Sólidos Para llevar Cuando voy De viaje Porque como los jabones Sólidos No tienen que pasar Por el avión Y todo esto Lo de líquidos Pues así lo llevo mejor Vamos a ver Que es una jabonera Con suciedecito Y creo que para los viajes Va bien Aunque me parece Que no es muy hermética O sea como esté Un poco mojado Creo yo que Que mojará Pero bueno Y ya está Hola de nuevo Y tengo bastantes paquetillos Porque se me ha ido acumulando En gorreos Y los he recogido Así que vamos a ver Todo lo que hay Primero de todo Bueno esta tarde Me pasé por el decaldón Porque necesitaba hacer Unas compitas Última hora Antes de irme a la copa De España de Quidditch Y me he comprado Unos nuevos tacos Que no me acaban de convencer Pero bueno No había mucho más donde escoger Que son estos de De la marca de Gida Aquí está Esta Que se llama No sé ¿Qué marca es? ¿Qué marca es? ¿Este por favor? Sí La Kipsta No me acaban de convencer Porque los que tenía Eran adidas Y me parecía Que la suela Era como No sé Menos plasticosa Pero los que había Era lo que me parecía Que era más flexible Y bueno Por lo menos Esta vez no son blancos Que se llenan de mierda O sea que Ni tan mal Y costaron No sé cuánto costaron También el precio Yo creo que fueron Treinta y algo No sé Algo así Luego me compré Una camiseta Estas de interior De Rumbi Y luego son Bueno Estas de protección También de la misma marca Kipsta Es una talla L La talla XL Me quedaba grandita Así que cogí la L Que es que tiene que ser A la justa DT Y bueno Para aplacar con ganas Y por último Me compré Una almohada Porque hay que dormir En un pabellón Y ya tenía un colchón Que había comprado De la De otro torneo Que había ido Y ahora me faltaba La almohada Entonces me compré Esta almohada Que se mete aquí Esta cosita Que cuando la abres Tienes una almohada Que te sirve Tanto para Bueno esto Como se guarda luego Esta bolsita Tiene un bolsillo aquí Si tiene un bolsillo aquí Bueno pues lo metes El bolsillico Uy Así Bueno Lo meterías bien En el bolsillito No como yo Y tiene la función Por un lado Te pones para cuando Hace pase En un coche O en un tren O lo que sea así Te la atas así Y duermes Y luego también La puedes poner estirada Para dormir En la colchoneta Lo que sea de camping Que vienen aquí Los dibujitos Así Y como una de las más hinchaditas Pues dije Venga Ahora la coña Es que la he quitado Y no sé cómo luego guardarla A ver si soy capaz Si Si la enrollas Entra Eso me va a sacar Hay que enrollar Bueno más o menos Creo que antes Se ocupaba menos Bueno ya veré Y esto es lo del caldo Luego me ha llegado Esto De China Post Que no sé qué es No es de Wish No es de Wish Porque no pone Wish Así que Como pone Watch Quiero creer que es El famoso reloj Que me acabé comprando Porque me salía Todo el rato En la publicidad En todos los lados Madreta publicidad Como si ya me lo compré Un poco carita Porque luego lo había En Wish Aunque creo que Iba a ser más A lo mejor De No sé Peor calidad Bueno Mira más Me puse aquí Una florecita Just for you Vale sí Claro no te jorba Lo he pagado Ah y esto es lo que tenía Como de regalito Que eran unos pendientes Aquí veo que son Muy sencillos Ay Son de piedritas azules Esto no se puede escoger Que te decía Free gift Y yo dije Venga va Total he pagado Y nada Son de estos De no sé Cómo se llaman Las piedritas estas Sencillos Que no soy capaz De quitar Sin tirar todo Ay por favor Porque es tan difícil La vida Así Y no tienen más Y vamos a ver El maestro reloj Porque los vídeos Parecía muy Muy guay Bien No puedo ver nada Porque está Guardado Bien Tiene un cojín De 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 Lada Y viene aquí Un plástico El Reloj Vale Vale Brilla Brilla No sé Si tanto Como prometía El vídeo Pero brilla Y bueno Es un reloj De agujas Así estilo diamante Con brilli Por dentro Un poquito Bueno es así Perdón Y la gracia Es que La pulsera Es magnética Y es magnética La verdad Está bastante duro El imán Y nada Te la deslizas Tiras del lado Con imán Te la ajustas Y ya tienes el reloj Pues bastante chulo La verdad Me gusta bastante Allá Ya no pueden hacer Los más anuncios Ya me da igual Ya lo tengo Bello Bello ¿Eso tiene una mierda? Sí Una mierda Hay que ponerle en hora Eso sí Bueno pues ya está El reloj Ya está No más publicidad Que me engañen Y Por último Bueno No sé si conté Alguna red social ¿Qué le pasa a esta Vela? Dios mío Me está haciendo la luz Rarísima Bueno pues Me Se me fue la pinza Porque en Disney Store Sacaron un montón de Cosas rollo Años 90 De las películas Años 90 Y claro ¿Qué película hay Años 90? Que no me gusta Ni nada No sé Ni estoy obsesional Es el que existe No sé Llámalo Rey León Es que tengo Muy ordenador Desordenado Pero por ahí Hay 20.000 peluches De distintas versiones De Simba Y Nala Y el reloj Es lo más Entonces Entonces me compré Esto Esta caja Y os juro Que todo lo que hay Es del Rey León Y todo es de la colección De No todo Pero casi todo Tres de cuatro Es de la colección Hasta años 90 Del De la Inestor Vamos a abrir Ay Qué difícil la vida Primera de todo Que no tengo que llevar A usar Pero soy así Bueno Eso todo se lo quito Porque es que me da igual El mítico boli De los 20.000 colores Este cuántos colores es A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Pues Yo lo tuve de diez Me acuerdo que tenía uno gordísimo De diez Rosa Con la pequeña Y este tiene muchísimos colores Negro Azul Azul Más claro Verde Claro Amarillo Naranja Rosa Y rojo Y Por supuesto Es del Rene Esto Esto lo peta Esto lo peta Aunque me da pena Es que luego se te acaba la mina Y qué haces Te jorobas Encima este ni se puede abrir Ay Qué mal me parece Pues Qué mal Bueno Es que costa cuatro euros Tampoco le voy a pedir Pero bueno Luego Ideas de olla máxima Esto parece un UBHS Pero no lo es Es Una libreta Que es súper gordísima Mira qué papel más bonito Es gordísima Es gordísima Bueno pues es una libreta Que costaba Que lo ponen aquí Doce euros Y es como La portada Del Rey León Tal cual El VHS Yo tengo el DVD Pero es de edición 20 aniversario Y Es especial Edición especial Coleccionista O algo así Y no es esta portada Pero bueno Me encanta Porque pone Masterpiece Bueno Masterpiece Es que me parece Tan cuqui Todo Como el VHS Pues VHS Nadie se acuerda de ellos Pues es una libreta Súper gordísima Es que vamos Uff Es que nunca tuve Una libreta tan gorda Me encanta Me encanta No sé qué voy a escribir En ella Pero me encanta Uy Y te pone aquí Como el VHS Walt Disney Home Video Qué mítico Qué mítico Luego más De la misma idea Que estuve un buen rato Pensando Si sí o si no Si sí o si no También como el VHS Es este Es un bolso Bolso clutch Porque es que yo Estos nunca uso Porque son como de fiesta Pero vamos Que a la próxima boda Que vaya mi vida Como que llevo este bolso Como me llamo Noah Y nada Tiene los compartimentos Y que vaya el en medio O sea Esto Esto De la próxima fiesta Voy con esto Las veces vas a venir Bajo el sobaco Y ya Y tan feliz estoy Yo con este bolso Qué maravilla el bolso Os lo juro Qué mamá Es que me encanta A ver Quiero estar más lograda La libreta Pero esto Aparte es plástico Si esto no se llena de mierda Esto vale Es ideal para bodas Esto es maravilloso La idea de más películas Yo porque estoy obsesionalísima Al reyón Pero bueno Me encanta Porque está impreso en tela Y luego el plástico Por encima Pero es tela Impresa Esto costaba 23 euros Si lo recordan Y luego ya lo último Que no era de la colección esta Es Bueno no se ve Pero es una cosa Que tenía muchas ganas De hace tiempo Y no me lo pedía Porque me parecía un poco caro Pero al final Mira dije A la mierda Viene esta Bolsita Para guardarla Bastante gordita Rolita de pelo Es de estas de colección De Couture Kingdom Es que no tengo ni idea Cómo se pronuncia esta A ver Mera palabra Y es lilita Por si no se ve bien el color Y es Este colgante Que se pone Que es bañado en oro De esta colección Bueno Ahora os lo digo Si sale Ah que se ha agrapado Pues no sale Vale 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 Hola Y es Bueno aquí no lo hice Pero La web ponía Bañado en oro Lo que pasa es que yo pensé Que iba a ser más pequeño Lo que es el Simba Pero bueno Me da igual Es el rey león Y el rey león es magia Voy a quitar la etiqueta Que es de goma A ver si me deja Si No soy guardada de etiquetas A veces soy de guardada de etiquetas Me voy a poner Porque esto es lo máximo Por favor Haz mirar Haz mirar El bling Y el brillo Me voy a poner un poco más Suelto Esto he puesto muy Apretado Con este jersey ¿Dónde acaba esto? Aquí Creo que lo puse ya Por favor Por favor Qué maravilla Me encanta Me encanta El rey león es lo máximo Bueno El bolso El bolso me encanta Es que es tan de 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 hacerme amarracho una boda Me encanta Queda plastificada Es la clave ¿Qué pone? Ah Tiene etiquetas Ay por Dios Bueno Me encanta O sea Estoy Fascinada Me encanta todo Me encanta Así que Cierra aquí Creo que no me voy a decir Más paquetes Porque ya Estamos a día 29 Y ya se acaba El mes Y voy a juntar Con todo lo que encontré Por ahí De haul Para hacer un vídeo Aunque no sé Qué pasó Diréis Es que hace tiempo Tampoco pedí tantas cosas Con lo cual Normal que no hubiera Y luego una época Que pedí algunas cosas De parperería Así que se me fue la pinza Y no grabé Pero bueno Tampoco tal Me encanta Es que esto Súper bling bling Lo que me ha pedido Súper bling bling Baby Me encanta Bueno eso Corred que se acaba Y Los bolsos Los bolsos La leche Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hola de nuevo He vuelto hace unas horas Como quien dice La copa de España De Twitch Y aún estoy recuperándome Y bueno Mira He retrasado muchos vídeos Porque Con la pijería de Ay cuando me maquille Grabo las cosas Y qué pasa Que nunca se maquilla Una Porque no tiene un tiempo No le apetece O tiene la cara Totalmente quemada De Torreos de Twitch Por ejemplo Entonces Vamos a seguir Con los hauls Y Hoy me han llegado Bueno Hoy he recogido más bien Dos paquetillos Uno se lo que es Y el otro no sé Porque ni mire el paquetillo Y Vamos a ver Qué más que es Aquí no sé lo que es Es Viene de No sé Es así como doblado Qué narices compré No me acuerdo Bueno vamos a abrirlo Mi jabonera Compré una jabonera con ventosa Para poner En el baño Bueno es doble Porque resulta que Tenerlo de la repisita Que hay Sería todo de agua De agua Y de agua De agua Entonces voy a ponerlo Más lejos Y que no se me mojen Cada que hay Se duche Mis jabones Y no se me vayan Deshaciendo Entonces Hay que montarlo Entiendo Bueno y lo compré blanco Porque hacía conjunto Con el ¿Cómo se llama? Con las Paredes del baño Ay madre mía ¿Y cómo lo voy a meter aquí Si está súper duro Y doblado? Pregunto Dios mío Ay que se me ha enganchado Con G6 Mierda Me ha destrozado G6 Una punta Hay que limarlo Bueno Ya veis que el acabado No es muy bueno Pero tampoco me acuerdo Cuanto me costo Como un euro Luego así Pues no sé qué Para me quedo más Bueno Teóricamente Como tiene Esto es el peor Que hace succión ¿O qué? No es de la mentira Esto no hace ninguna succión Esto no hace nada Este mecanismo Me parece una mentira Que no hace nada Pero bueno La ventosa es grande Espero que Que pegue Y esto Jamón era doble Porque si me voy a usar Jabones sólidos Así Atesados Que no me hacen daño De la piel Cuando me ducho Que tengo muchos problemas Yo con estas cosas Vale Y la siguiente cosa Que sé lo que es Es un libro Que es un libro De japonés Que no sé por qué lo enseñé Porque el anterior Que compré No lo enseñé Que me hace falta Para clase Que compré Aprendecoreano.com Donde compré El anterior libro También Porque no son fáciles De encontrar Al menos en Bingo Y es el Kanji Tamago El beginning Que es bueno Para aprender kanjis Y ya está En blanco y negro Y ejercicios Y así Listas de kanjis Que te dice La lectura china La lectura japonesa Ejemplos En palabras y tal Y luego tiene ejercicios Para que tú vayas Practicando con los kanjis Y luego tiene El El CD con audios Cuando también tiene audios Entonces Bueno Pues vas haciendo audios En tu casa Y Y ya está Yo lo vi Y está muy bien Entonces como lo estamos Usando bastante en clase Y por andar con fotocopias Que no tal Pues mira Es que Si fotocopio Se me estropean muchísimo Las cosas al estudio Así que me suelto en el libro Y nada Y aquí lo tengo Que son 1.600 yenes Pero a mí me costó Como 25 O algo así Pero bueno Este libro para estudiar Y luego Mi camello personal Me trajo bastantes cosas De Inglaterra Londres City Ah Esto que es tan fino Creo que ya sé lo que es Vamos a ver Esto ya sé lo que es Le Le encargué El libro nuevo De 20 aniversario De Harry Potter Que ahora salía A la Cámara de los Secretos Y esta vez En vez de pedirme En Ravenclaw Lo pedí en Hufflepuff Y evidentemente Este es el libro Que es edición tapadura El anterior lo tengo De Ravenclaw Bueno Por ahí Por ahí En las anteriores En el fondo Y este es En la Cámara de los Secretos Versión Hufflepuff Y Y no sé Si tiene como El primero Que tenía como Una historia De La casa Que lo compras Porque yo no trato La jerga Hufflepuff Y sí Sí que viene Como en los anteriores Una introducción A Hufflepuff Bueno Un mapa Es que está muy bien Esta edición De verdad Me encantan Los voy a comprar todos Simplemente Tres veces cada libro Pero me la pela Me da igual Tenerlos una vez En castellano Otra en gallego Y otra en la edición Mi 20 aniversario En inglés Me la pela Es que me parece Súper cuqui No sé De qué casa Me la pediré El siguiente Porque Yo te digo Que es Lizzie Y no me la pediré Ni uno Porque es La casa Que más odio De la vida Mejor me pido Gryffindor Por mí Por variar Y tengo Así un poco Ay me encanta Porque al final Te pone You are invited To the shade of magic Harry Potter book night Me hace mucha gracia Porque yo llevo tiempo Organizándolo Junto Con unos colegas En la Harry Potter book night Luego viene aquí Como Hay divinas preguntas En un cuestionario Supongo que pasaré Con el Hufflepuff Eres Pues divino un cuestionario Hoy Dibujo de la casa De la sala común De Hufflepuff Ay yo Sabe que me Venía el dibujito Y me pide De Ravenclaw Bueno da igual No pasa nada Qué cuqui De verdad Se ve tan Tan ¿Cómo se dice? Cómoda Bueno Viene aquí De De los elfos Domésticos Y nada Y nada El resto Ya es el libro Que gracioso Lo de La cámara Selector ha sido Abierta Que bonita Es esta edición En serio Me parece Súper preciosa Bueno Desde que saliera Oficialmente Te daban un Marcador En De libros En ¿Cómo se dice? En piel Bueno aquí Un montón de Áppeles Albaranes Y aquí está Y como Hubo un problema Los mandaron después Por eso hay dos Paquetes Uuuu Bueno Es piel fake No es real Tiene así como flequito Aquí Y es de Hufflepuff Me encanta Dedication Pasión Bueno No sé Nunca sé Cómo ser estas cosas Paciencia Bueno Paciencia Lo que sea Y loyalty Mmm Que cookie Con Ahí todo Está bonito Bueno Pues esta por un lado En Mi camello Luego Parte de De mi camello Sabéis que Iair Ya no envían Desde verano A España Pero Si que me he Inglaterra Entonces Que me pedí Otra vez Todas mis Vitaminas de pelo Y no quedaba El bote Normal de 80 Así que Pero quedaba El bote De 140 Así que Compré Tres botes De 140 De las Vitaminas En gominola Estas de tal Me hubiera gustado Probar las De naranja Que son una nueva Esto Que Sabo naranja Pero No quedaban Así que Ya voy a De las vitaminas Del pelo Y Por último Un labial Que quería Ya el año pasado Y eso Se lo hubo Más veces Pero nunca Conseguía Que es La edición De navidad De Too Faced Que es el El Melted Made Bueno La Melted Edition Que es el Ginger Bad Men Y Bueno Esto ya lo tenía El año pasado Este año aparte Agarraron El Ginger Bad Girl Dos colores Y Nunca tuve Un embate De estos Bueno Un labial líquido De Too Faced No tenía ninguno En mi vida Bueno Así Miento Un gloss Que venía En uno de estos De navidad Llega Atrapallada Así Yo Por eso Nunca compré Ningún labial Más De Too Faced Y Bueno Se ve así De bonito Con El Este Es que es tan bonito Me lo tengo que poner En la En la cena Navidad De noche Vieja O noche buena Muy noche vieja Y todo Que más Y vamos a ver Porque teóricamente Tiene un olor Especial Y pone Longwear A ver si es verdad Que rico huele Huele a la navidad Os lo juro Huele a navidad Bueno navidad Inglesa Pero navidad Mira El día Si algún día Tengo una marca De Cosmética Vais a flipar Porque voy a meter Cada olor O sea Debería existir Labiales Con olor A chocolate Y naranja ¿Por qué no existen? No lo sé Pero debería Pues bueno Estoy muy contenta Con todas las cosas Vamos a darle A Alba Las gracias Y Esto es todo Hasta luego Tengo algunos Tengo algunos paquetes Acumulados Que vamos a abrir Hay uno que me llegó ayer Que no lo abrí En cámara Porque era una tontería Porque hay un cable de teléfono Y una lamparilla Que no creo que no le interese Y lo puse Y lo puse De tal forma En Instagram Con lo cual Vamos a ver Los costos de bolsita Son cosas de Wish Estos son los recambios De minas De minas Sí De bolidas Cosas borrables Por cierto Si os gustan Los bolsita Los bolsita Los bolsita Los bolsita Los bolsita Hay unos así De origen Chino Bastante cookies Y Esperamos Aquí el estuche Que los hay como Así super cookies Y son todos borrables Y la punta Que venden De normal Es bastante fina Al contrario De lo que hay De la Spirit Friction Que venden En España Que te vende La más gorda No sé por qué Cuando en Japón Sí que hay puntas Más finas Porque hay la fina La medium Y la gorda Por así decirlo Bueno Pues estos son Algunos ejemplos Y lo que tiene Son Una punta Muy muy fina Como podéis ver Y pinta gel Y se borra Muy bien Y esto lo puedes Comprar fácilmente En Wish En Aliexpress Donde quieras Aparte Que Bueno Que en los bolígrafos Entonces Compras cambios Y bueno Como la carcasa Por así decirlo Te dura un poco más Y siempre vienen Con la goma por detrás Pues Pues dale un poco De uso Y no generamos Tantos plásticos Al medio ambiente Y no sé Por dónde la abrí Ahora Y me pedí Diez negras Y ayer me llegaron O antes ayer Me acuerdo Que tampoco había En cámara Diez azules Así ya tengo todo Porque eso me escriben En negro Y en azul Los ejemplos Así que Ya tengo pues El rango De lo que suelo usar Otro paquetillo Que no pone nada Pero yo imagino Que también será Wish A ver Que es Vale También es papelería Pensé que había Perdido Mi goma Original De Pilot Vision Porque Pilot Vision Tiene goma Por cierto Por si no lo sabéis Si no queréis usar La que viene En el bolígrafo Bueno Que es así Te la venden Con este plástico Y traen varios colores Tiras pa' un lado A ver Ahí Y te sale Y borras Y esta es la goma Original De Vision Y como pensé Que la había perdido Pues El impulso De buscarla Pues Me pedí Como cuatro Falsificadillas Aquí viene Una Fusion Azul Una verde Y una Gris Que son los colores De los que te la venden La Vision Pues aquí Vamos a ver Como de lograda Esta esta falsificación Vamos a ver La azul Por ejemplo Si la habéis sacado No la habéis sacado Bueno mira La la habéis sacado Pero Es un poco distinto El diseño Y evidentemente No pone Frigion Que sea parte original Pero bueno La textura Se ve Durita igual Yo creo que va a valer igual Porque Lo que Hay que generar Es calor Y si está durita Y genera Ese agarre Pues hay calor Con lo cual No más Lo que pasa es que Se gasta un poquito Creo Y va a durar muchísimo Pero bueno Luego por último Que esto Va a hacer más ilusión Es que Me junté Con una amiga Y nos hemos pedido Las Famosísimas Esponjas de maquillaje Con micropelillo Y Mirad aquí Había un Bander o algo así Como se llama De más rebajado Uy Casi me cargo El Uy Venía muy pegado Al principio Que me cargo El Bueno pues esta para mi Pues me parece fatal Que lo peguen Tan al Al borde Bueno pues Había una oferta De cuatro Entonces tengo aquí cuatro Cuando estas dos se quedan Porque son las de mi amiga Ya está No las toco Y bueno Voy a enseñar A que no me carguen Vienen así En esta bolsita Y es la La Velvet Sponge De la marca Juno & Co Y Bueno pues Ya que me Casi he cargado esto Pues vamos a abrirlo Entonces Ahí Vean la esponja Uuuu Pensé que me iba a dar grimilla Porque sabéis que a mi me agrima Todo que es perciopelo Pero no Y viene como un folletillo Que te dice Un poco como usarla Te dice Usa la seca Para aplicar polvos sueltos Como se llama esto El blush Colorete Iluminadores Como aplicas los productos secos Para los mejores resultados Usa Tu Juno Dry O sea Seca Sumerge La Juno En El producto Y aplícalo en la cara Y la fibra O sea Las fibras De Microfibras De la superficie Actuarán como Pelos De Brochas Para Cada Bueno no es que se ve Como Es el significado de Menly Aquí mismo Bueno para difuminar Ahora Usa la mojada Bueno húmeda Para aplicar Uy ahora si que me he de la grimilla Para aplicar Ehh Bases de maquillaje líquidas Ehh Correctores Y Contorneadores Ehh Sumerge La esponja En agua And Squeeze O sea esto Squeeze out Perdón El exceso de líquido Para empezar A aplicar Una Ehh Cantidad De producto En En el dorso de tu mano Para preparar la aplicación No apliques Producto directamente En tu Juno Sponge A Ahora me lo he cambiado de idioma No se Transfer to thick No se Debe ser que se transfiere mal Si lo haces directamente a la esponja Usa No se que es un Split in motion A El Este Este movimiento Vale Y Para limpiar Bajo agua caliente Para que pierda El producto Atrapado Ehh Usa Un Jabón Gentil Es que nunca se como traduce estas cosas O sea muy poco Y Apreta hasta que Salga El producto Y el agua Salga limpia No O sea Lo que no puedes hacer Ehh Flotar vigorosamente O Esculpe No se si se escarbar El producto de la esponja Usa A cualquier Brocha De textura Ah vale Ya se Las estas cosas Que venden en silicona Para limpiar Las Las brochas Que tienen como relieves Pues no uses eso Con esta Y Sumergir Y dejar la esponja En agua A ver si que me da Grimilla Me cago en esto Vale Es así como Terciopelada No se si podéis ver Que Y así Pues como que Es un poco Duri Pero bueno Ya haré Un vídeo Para probar Y tiene aquí Como un Agujerito Ya haré Un vídeo Para probar Que tal El maquillaje Me gusta Esta forma Que tiene la forma De la punta Porque así Te puedes meter Aquí Yo sobre todo Que tengo aquí Estas arrugas Del demonio No No soy De vieja Ya estoy con el nacimiento Y bueno Veremos que tal Porque todo el mundo Está que no caga Con esta esponja Las Eh Yo la primera vez Que los vi A Ratulina Y fue a ir a la web Porque claro Yo no veo esos vídeos Al momento Y agotado Y en plan What the fuck Pues si hijo Si Así Así es la vida Entonces Bueno Pues que sepáis Que ya está Al momento Otra vez Ya todo Dios Las tiene Bueno No voy a salir Primero Niki Tutorial No estoy segura Bueno Todo Dios De las Influencers Las tiene Con lo cual Ya los mortales Ya podemos Comprarlas Y eso Os aconsejo Comprar El bundle Porque os sale Más económico Y esto